No hace falta una flor para saber hasta donde llega el amor No es muy fácil pensarlo o remontarse a las estrellas No hace falta un corazón para sentir ese sueño de amor Donde se pueda conversar con el agua y el fuego de tu ser No hace falta que digas o que demuestres lo que sientes por mi Puedo oler en tus ojos que me aman de verdad Es difícil que digas que de siempre es tu otra vez desmigas Puedo sentir en tu cuerpo hasta donde se le va el amor No hace falta una flor para saber hasta donde llega el amor No hace falta un corazón para sentir ese sueño de amor Donde se pueda conversar con el agua y el fuego de tu ser No hace falta que digas o que demuestres lo que sientes por mi Puedo oler en tus ojos que me aman de verdad Es difícil que digas que de siempre es tu otra vez desmigas Puedo explicar que puedo sentir en tu cuerpo hasta donde se le va el amor No hace falta un corazón para sentir ese sueño de amor No hace falta un corazón para ver un amor No hace falta un corazón para sentir ese sueño de provincia No hace falta un corazón para sentir ese sueño de amor